¡Atención, agua! Este viernes 24 de septiembre, Yumi Café Bar presenta Retro Dance Party Una fiesta con música dance, tecno, rock, hip hop, reggaeton, pop music Desde los años 80 hasta los 12 mil ¡Ah! Y como si esto fuera poco ¡El Guiri Guiri! Tendremos típicos en vivo Con Cristian y el Super Swing típico Y para los tígeres y las diablonas Vienen strippers desde Santiago Invitan Rugal Rica FM Y Sonachocolate.com No dejes que te lo cuenten